Hola amigos, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. México no pudo dar la campanada ante Francia y fue goleado por 4 a 1 en las semifinales del torneo Maurice Rebello. Los galos se enfrentarán a Venezuela en la final y el tricolor irá ante Colombia por el tercer lugar. A pesar de que los pupilos de Raucha Brandt buscaron presionar la salida y dejar sin opciones a Oslocales en el último tercio, los franceses demostraron estar un escalón arriba. Tras una gran jugada de Auchiche sobre Rivas, un rebote favoreció a Mara, quien la mandó a guardar al minuto 12. Después del gol, México sufrió para acomodarse y era dominado en la mitad del campo. La pelota no pasaba por Pisuto y la banda izquierda era dominada por los de Diomede. Sin embargo, para el minuto 31, Mara selló su doblete y colocó el tercero. A su vez Holguín siguió con destacadas participaciones bajo los tres palos. El partido le pidió modificaciones a Chabran. Con la entrada de Galdames y una modificación a línea de 5, el tricolor cambió su rostro y empezó a asfixiar a Francia. Fue con una gran jugada de Álvarez que México logró acercarse en el marcador. Pero el arco no se le terminó por abrir a los aztecas. También Francia dejó escapar varias oportunidades. El último clavo Alataud llegó para los 80, cuando Auchiche sentenció con un gran disparo y concretó el cuarto. Los de Chabran buscarán hacerse del tercer lugar este domingo cuando se midan ante Colombia. Por cierto, Panamá va a enfrentar a Uruguay en un partido vistoso, pero Panamá irá con la sub-20 y algunos jugadores del torneo local enfrentar a Uruguay que ya está clasificada al Mundial de Qatar 2022. Vean qué interesante esto. ¿Ustedes saben quién es? Edith Zuccabani. Claro. Un abrazo, un abrazo. Bueno, está a un plazo de gala al Toluca, al Toluca de México, con un salario que hará rondar aproximadamente a los 10 millones de dólares por temporada. Sí. Ah. Oiga. 10 millones de dólares por temporada. Con 35 años. Con 35 años. Claro, se mantiene físicamente. No, no, no. El dinero, 10 millones de dólares por un año. Pareció a la fichada mía. Pareció a la fichada mía. En cambio, esa prisa no pudo sostener a Diego Mesén. El jugador que estaba en Pérez de León, que es originario de la Liga de Cortés de la Hualense, que estaba en Pérez de León la temporada anterior. Ya tenía todo arreglado con esa prisa. Le apareció una oferta en Chipre. Y se fue para Chipre. Jugadorazo, muchacho. Muy buen jugador, Diego Mesén. Así es que por eso cuando uno ve la Coca Champions a nivel de clubes, va a ser complicado, va a enfrentar a los mexicanos y a los equipos de la MLS, jugadores, con esas contrataciones que hacen. Ojalá, ojalá que no tenga la cláusula esa de que no vienen a los partidos de Centroamérica, ¿verdad? Ah, no, es que... Es que estos equipos mexicanos ya ahora sí están peleando. Siempre van a pelear por eso. Y más ahora, le acaban de perder a final con un equipo de la MLS. Los mexicanos tenían monopolizado eso. Desde 2005, que esa prisa fue al Mundial de Clubes, hasta este año eran puros equipos mexicanos. Bueno, este año ya hubo equipo de la MLS, les quitó ese galardón. Y eso, pues, sin ninguna duda, le mete más, como se dice, la puya a los equipos mexicanos. Tizaña, tizaña, claro, más de todo. 10 millones de dólares son exactamente 6.500 millones de colones. Es el presupuesto como de... como de 4 o 5 equipos de Rúmpo Nacional, ¿verdad? Por ahí. Bueno, ahí. Así se manejan las cifras en la Liga MX. Ah, pero ahí hay buena inversión de licor, de publicidad de licores y de todo. Ayer hice una publicación ahí en el Facebook mío. Resulta que aquí no se puede hablar de licor en los programas, no se puede poner vallas publicitarias, no se puede anunciar en los partidos. Pero se encuentra uno, dos anuncios de cervecería monstruosamente grandes, muy lindos, por cierto. Felicidades a la cervecería, muy bien hechos, muy lindos, pero monstruosos. Sobre la General Cañas, donde pasan como 150.000 carros diarios. Muy lindos y muy ricos. Es que supuestamente, viene uno que pasa por ahí. Y ese va a pasar los dios, son bárbaros. Y supuestamente, cuando pasan por la autopista, tienen una madurez para asumir eso. Y los que van a los estadios, no tienen esa madurez. Esa es la doble moral, que hemos hablado aquí, la doble moral. Así es. Ahora, te quedan con esa camisa puesta. Le voy a leer esto hoy en Historia. Un día como hoy, 8 de julio, en Historia del Deporte. Hace 127 años, 1895. ¿Sabes quién nació? 1895. El goleador. El goleador. El goleador del Real Madrid. Mira. Bueno, anda cerca. Anda cerca. Anda cerca. Pegó en el poste. Pegó en la base inferior. Nació en Albacete, España, Santiago Bernabéu de Yeste. Futbolista, entrenador y presidente del Real Madrid Club de Fútbol. Ha sido el mandatario que más temporadas ha estado al frente del equipo madrileño al precedirlo durante 35 años. Hasta su muerte. Si no, va a estar yendo allá como presidente del Real Madrid. Durante ese periodo, el club ganó 16 ligas españolas, 6 Copas de España y 6 Copas de Europa, consolidándose como una de las potencias del fútbol español. También destacó la trayectoria del equipo de baloncesto dirigido por Raimundo Zaporta, con 19 ligas nacionales y 6 Copas de Europa. Además, bajo su mandato, también se construyeron el estadio Santiago Bernabéu, que lleva su nombre desde 1955 y la ciudad deportiva. Además, el estadio, y en honor a su labor al frente del Real Madrid, el trofeo de verano del club que disputa cada año lleva su nombre. Santiago Bernabéu, que por cierto, ahora en noviembre se inaugura o se inaugura con la remodelación que se ha hecho.